Hola amiguitos, soy Nani Pau y el día de hoy vamos a hacer plastilina con Dieguito. Bien, aquí tengo mi recetario de lo que es lo que vamos a hacer. Vamos a ocupar una taza de harina. Harina de las que sean. Aquí tengo una taza de harina. Dieguito, ¿me vas a ayudar? A ver, suéltale. ¿Vas a servirlo? Ahorita te la voy a dar para que la vacíes. ¿Ok? Sí. Bien, agárralo tú. ¿Tú? Ajá, con cuidado. Y vacíalo. Listo. Después vamos a ocupar un cuarto de taza de sal. La sal. Un cuarto. ¿Mi paulín? Sí, mi amor. Un cuarto. Veamos. Aquí, agárralo así, fuerte. Sí, fuerte el naranja. Vamos a agarrar la cuchara naranja. Vamos a poner un cuartito de sal. No lo vayas a tirar, ¿eh? Con cuidado. Así. Y listo, déjate traigo un recipiente. Y la vamos a vaciar. Recuerden que si van a hacer esto, tienen que hacer con la ayuda de un adulto, porque esto es un desastre. Y después, pues vamos a utilizar una cucharada de crema tártaro. Está muy raro ese nombre. Es algo así como levadura, pero es un ingrediente especial para que le dé algo esponconcito. ¿Todavía no se lo pongas ahí? Bien. Una cucharada. Espérame, ahorita te lo sirvo. Vamos a servir así, poquito. ¿Ok? ¿Ok? ¿Solo? Muy bien. Listo. Lo vamos a guardar para futuras masitas que vamos a hacer. Después, vamos a ocupar media cucharada de aceite. Vamos a sacar nuestro aceite. Así, lo vamos a sacar. Este yo lo voy a servir, porque esto es un desastre. Media cucharada de aceite. Listo. Así. Sí. Muy bien. Después, vamos a utilizar media taza de agua. Vamos a usar media taza, vamos a buscar media taza, media taza de agua. Agárrala, 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 bien. Así. Así. Vamos a echarle a media taza. Listo. Pónselo. Muy bien. Y ahora, vamos a guardar nuestras cosas. Y por último, vamos a utilizar un colorante artificial del color que ustedes quieran. Diego quiso naranja. Y le vamos a poner naranja. Poquitas gotas, ¿eh? Poquitas. Poquitas. A ver, a ver. Ya, son muchos. Ay, nos va a salir rojo. A ver. Y después, vamos a revolver. Vamos a revolver hasta que salga un activo masa. Guau, se está haciendo la masita. Sí, a ver. Ahora voy a meterle las manos. ¿Tú también? Sí, me vas a ayudar. Mira, ya va quedando nuestra masita. Hay que dejarla bien revueta. Así. A ver. A ver, a ver, a ver. Préstamela. Que te va a moverla bien. No, Chico. Sí, tú tienes un azul. Un azul. Yo estoy haciendo una color naranja. Miren, nuestra masita color naranja. ¡Guau! 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 Muy fuerte. Mira, hay que moldearla bien para que no se nos peguen las manitas. Ya cuando esté bien hechicita. Ya quedó. ¡Guau! Es la estrella. ¡Guau! A ver. A ver, vamos a ver la estrella. Vamos a hacer la estrellita. Ay, se nos peguó un poquito. Con los cortes de Diego. Se nos deshizo la estrellita. Intento fallido. Bien, ahora voy a hacer yo una figurita. Voy a redondearla. Y la voy a aplastar. Vamos a cortarla, vamos a aplastarla. Voy a poner aquí. ¿Sí? Y vamos a cortar un corazón. Vamos a sacarla como si fuera una galleta. ¡Guau! ¡Miren mi corazón! Ustedes pueden hacer esto en casita con sus papás o con algún adulto. Yo soy Nani Pau. Nos vemos en el siguiente video. Vas a hacer un arco iris. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!